Caballeros, mi Javi está más cerca que nunca. Ah, y bueno, también de paso ya está disponible la siguiente parte de la historia, así que, let's go. Habla con Wise, hablemos con nuestro bro. Aquí está, justo tenía que encontrarte una cosa, Pastor nos acaba de contactar. Ah, sí, dice que ha estado el barrio, quería pasarme a ver si lo vi cuando estaba haciendo misiones secundarias. Bien, dijo porque iba a venir, es para que yo lo que le pedimos, claro, sabe, ve, sabe. Es por lo que le pedimos, efectivamente, bien. Bien, acá en estas cositas hay que hablarse en código, aunque se sabe, no hay que decirlo. Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta, buen consejo. ¿Estás libre ahora? Por supuesto, mentira, estoy re ocupado. Exacto, let's go. Bien, estás a punto de entrar en modo inversivo. Vamos, por supuesto, justo ahora no hay clientes. Pero si había un viejo, ¿aí qué no hay clientes? Está lleno de gente, mentiroso. Tenemos un relaburo, no importa. Poco después, Pastor se pasa por el videoclub. Contame, compa, ¿qué tenés el producto? Bien, no quiero escucharlo. ¿Más todavía? ¡Fua, hermano! Nos dio unos relaburos, ¿todavía quiere más? Nada mal, gracias a ti. Ah, en serio, pensé que decía no... Pensé que decía nada mal, pero no gracias a ti. Eso pasa cuando sos una lacra como persona. Bien, pero dice nada mal, gracias a ti. O es sarcasmo. Bien, eso me pasa por no leer bien. O por basura también. Pensé que en serio decía no, gracias a ti. Let's go. Bien, parece que no hubo un... Au. Tengo la impresión de que nos... Au. Bueno, las dos son malísimas. Bueno, voy por la primera. Malas noticias. Bien, no consiguió el producto. Lástima. Qué excepción. Es una causa de fuerza mayor. A ver, vamos al punto, ¿eh? Aunque en realidad no tengo ningún apuro. Estoy al tanto. Estoy al día con la historia. Me quiero pegar un tiro. Así que creo que lo voy a jugar tranqui y lento, ¿eh? Es que suena que acaba de esperar un mes. Otra vez con eso. Qué chocelongo. Qué hinchabuegos que son con eso. Otra vez con eso, ¿eh? Para garantizar la seguridad durante las elecciones se reforzó la seguridad en toda la city, la ciudad. No solo en las principales vías, sino también en las salidas de las cavidades y en las periferias. Eso ponele, ¿viste que reforzaron la seguridad? Porque siempre de alguna u otra manera entran los saqueadores. Pero, ¿y a mí qué me importa? Ninguno de esos pequeños comerciantes. O sea que, ¿está tirando tipo la indirecta? ¿Está diciendo que él es único? ¿O cómo es la movida? Porque, a ver, ya lo saben, pero a mí no me interesan las directas. Me gustan las directas. ¿Sí, verdad? O sea, que no se den buen... Puta, mejor no aclaro nada, va a ser peor. Ah, sí. Bien, cinco minutos para que me diga esto. Qué hijo de puta. Después de todo, han dejado pasar uno de mis encargos de gran valor para hacer negocios en la periferia. ¡Wow! ¡Qué útil! Listo, ya me dijo todo. ¿Podemos ir al punto, por favor? Bien, nos conocemos bien. No vayas por ahí haciendo suposiciones. No sé, ¿qué querés que te diga? No me interesa, ya entendí el punto ya. Soy bruto, pero tampoco llego a estúpido. Dale, dale. Bien, no me interesa a lo que te vayas a meter. Bien, 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 bien. Ahora sí estamos hablando en español. Estamos hablando. Si buscan información, tal vez deberían conocer a los motoristas de la periferia. Claro, tenemos que ir para afuera para ver si encontramos a ese gordo que se escapó como si nada, ahora que me acuerdo. Claro, me había olvidado. El gordo ese se escapó como si nada en el Zeppelin. Aunque bueno, acá le dicen dirigible. Los motoristas. Che, tengo que avisar. No me vi el tráiler, ¿eh? De ninguno de los personajes y de la siguiente historia. Estoy virgen... Digo, estoy nueve. Sí. ¡Tamadre! No dije nada. No sé nada, básicamente. No lo vi por flojera. ¿Por qué tiempo tuve? Tres días, creo. Depende de los motoristas. Son un grupo de monedas espectáculos de los residentes. Siempre están al día de todo lo que pasa. Bien, bastante bien, ¿no? Bastante bien. ¿Qué otra cosa querés que te diga? Pero,残osamente, esta opción es el servicio de la periferia de la periferia. Claro. La información es aquí, ¿no? Bien. Toda información es bienvenida. A pesar de que se expresa re lento y da unas revueltas, me sirve. Eso era todo. No, ¿qué tenés que pensar, hermano? No hay mucho que pensar, tenemos que ir. O sea, ¿el plano era conseguir información acerca de Sacrifice? Oh, yo estoy re mal. Hemos conseguido información valiosa. Siempre tiene que haber un pero, chabón. ¿Pero? Claro, claro. Ah, es que no sé cuando termina de hablar. Claro, acá estamos nuevecitos. Entramos en territorio nuevo. Acá ahí se viene lo interesante. Hablando del tema. Bien, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Como siempre digo, ¿no? Hablando del tema. Últimamente se escuchan cada vez menos noticias sobre Perlman. Ni siquiera Ada es capaz de encontrar información útil. Creo que no hay mucho que decir, ¿no? Cualquier parecido es coincidencia. Como siempre, ¿no? Claro, si no pensabas eso hubiera sido raro. Sé, sé a lo que te refieres. Oh, ¿no? ¿No sería lo contrario? ¿No sería lo contrario? Aunque la periferia es una zona muy grande, es imposible vivir allí y mantener el anonimato. Si es muy grande, debería ser posible, ¿no? O yo estoy mal. Ah, exacto. Bueno, parece que estoy mal. Bueno, chao, lógica. Perlman fue un gran descanso. Causó un gran descanso. El gobierno también está en la presidencia. Claro, eso lo sabemos. Por lo tanto, el tiempo se hace y se hace muchas cosas. Bien, otra vez. Movidas políticas, corrupciones, un poquito de verdes. Es cosa, lo mismo de siempre. Lo que acabo de decir ahora y lo reafirmo. ¿Cualquier parecido con la realidad es coincidencia? Perlman es un hombre. Bien, a mí me cayó re mal ese gordo fracaso. Bueno, ese gordo. No me voy a pasar también porque después se vuelve personal. ¿Cómo puede una persona desaparecer así sin dejar rastro? Mira, si está bajo cinco metros sobre tierras, está bien, ¿no? Yo no me quejo. Pero a ver, vamos a conocer a los motoristas unos días antes. Para los que son fan de piernas, esto es un deleite. Claro, ¿qué es esto, chicos? Nos habríamos ahorrado el esfuerzo. Bien, a ver, ¿quién es? ¿Cesar o...? ¿Quién era la otra? No me acuerdo. Cesar. Mi amor, reina hermosa, preciosa. Pero lo siento. Un hombre cumple con su palabra. Voy por mi llave. Chicos, mirenlo. Hasta el automático. Miren lo que es esto. Y no vimos nada, ¿eh? Tenemos que verla de cuerpo completito. De arriba para abajo. Como Dios manda. No hay nadie, por supuesto que no hacen. ¿Quién le va a dar pelea a Cesar? ¿Papichulo? ¿Para papichulo? ¿Papichulo? Por fin tenemos la pierna de ignición. ¿Bien? Forma peculiar. Ah, era por eso. Estoy repodrido. No me pueden culpar. Che, para. No pensé que se refería a él. Yo pensé que con papichulo decía otra cosa. Amigo, estoy repodrido. El internet me quemó la cabeza. Bien, se refería al tipo. O sea, no era... Mejor no explico nada porque es peor, creo. Ahora ya no podrás decir como siempre que no es un buen momento para participar en la travesía Estigia. ¡Ta madre! Carajo. Bueno, perdón. Le di clic sin querer. Pasa muy rápido. Los hijos de Calidon somos los más poderosos. Quien no arresta no gana. Se dice quien no arriesga no gana. Con que el puesto del jefe supremo. Mira, una gallina. No, es un cerdo. Una gallina iba a decir. Bien. Bien, si ya lo tienen todo. ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué cosas? Claro, o sea, con papichulo se refería a su forma cariñosa decirle padre. Lo digo porque en el japonés le dice padre. Pero acá en la traducción le dice papichulo. No tengo ningún problema con la traducción. Solo que no pensé que iba a ir tipo por ese lado. Bien. Sí, ya estoy retirado. Ah, qué fácil. Ah. Bien. El general habló. Yo ya estoy retirado. Le dejo a las nuevas generaciones todos estos asuntos tan frenéticos. Dejemos que disfrute la jubilación. Hasta tiene su moto. Genial. Ah, eso sí. No, es horrible. Alguien tiene que hacerse cargo del negocio de logística. Ay, Cesar. Ah, maldita tío. No vale. Qué justo. Lo mismo me hicieron con Kingy. Ay, mamita. ¿Esta era la loca de las... ¿Del fuego? No, esta no era. ¿O sí? Oh. Bien, quémenlo, quémenlo. Quémenlo vivo, por favor. Aquí hay alguien con vida. Ah, estrelló encima. Qué estúpido, eh. Con cada cosa que hace se gana más mi odio. Si se preguntan por qué, ni yo lo sé. Pero tiene una cara de idiota que no puedo evitar odiarlo. Bien, el problema... El problema es que no saben quién es. Porque no creo que haya llegado la información hasta este lugar. ¡Uf! ¡Paisaje, padre! ¡Qué paisaje, hermano! Sácame a estas dos, por favor, y déjame estas dos. No me interesan las lolis. Lo siento, pero me pregunto por qué siempre son lo mismo, eh. ¿Dónde he visto este rostro antes? Decime que lo agarran. No, vale, perdón. ¡Ah! ¡Bien! ¡Nice! ¡Bien! Me comí mis palabras en cinco segundos. No es un rostro parecido, es el rostro del... Ah, es el rostro del propio acusado en el caso de... Ah, del caso de... Lo agarraron. ¿Mira? Es mucho dinero, con eso tendrías un suministro de nitrocombustible para más de 30 años, Dios. Seguridad pública va en serio. ¡Bien! ¡Agárrenlo! Lo único que pido. Sí, que no estuvo detrás de todo esto. Sí, no. Sí, yo soy... Yo soy... Los... 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 Amigo, de alguna... u otra maldita manera... me esperaba esa mirada de repudio, asco y odio. Ay, hermano... Qué cosa cuando pasa lo que uno espera, ¿eh? Es como que si te quedas sin palabras. No puedo decir nada, me la esperaba. Hermano, esa mirada dice todo. ¡Ay! Me dolió. Mentira, no me dolió nada. Mientras tanto... ¡Ay, maldita sea! Lo dejaron en... ¡Malditos farras! Lo dejaron en el mejor momento. Bueno, espero que le den una buena palencia y que lo tengan atado como la basura que es. No, para... ¡Uh, amigo! Este ya lo dio por muerto. No te pases. ¿Qué de mano es su hand? ¿De mano? Va a tener que proponerse. ¡Ah, claro! Había faltado eso, que iban a ir al juicio, pero al final no pasó nada. Me olvidé de eso. De Billy. Ah, qué quiere Dios. A ver, dame información importante. Pero no me han contestado. Bien. Bien, hola, Billy. Estamos aquí los dos. ¿Qué pasa? Lo siento, Billy. Estamos atendiendo a los clientes. Mentira. Let's go. ¿Qué pasa, Billy? ¡Maldito! ¡Me estás cargando! ¡Qué hijo de po... Bueno, al menos puedo testear. Dios santo, hermano. Todos los van boxoners son una ternura. ¡Ay, la mierda! ¿Cuál es? Llegué acá y no... ¡Oh, Dios! Dios, 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 Dios. ¡Llegaron! ¡Qué rápido! Lo tenía a la vuelta de la esquina. ¿Qué querías? Bien, ¿has cambiado de trabajo? No te ha tocado la lotería. A ver... A ver... Ha comprado un coche y le ha cambiado el diseño a Amirion. A ver, ¿qué pasó? ¿Llegaron acá? Por supuesto que no. Perdón, no era de mala... No, tenía mala intención. Perdón, no tenía mala intención. Bien. Vinieron a nosotros. Eso es bueno o mala noticia. Claro. No hay mucho que decir. No, residentes tienen que hacer una larga cola para entrar y salir a la gente. Ah, mirá, eso no lo sabía. Solía trabajar con ellos. Nice. Bien, el estilo se le queda, ¿eh? Ahora que me doy cuenta. Tiene sentido. Bien, así que antes vivías en la periferia. Tiene sentido, ¿eh? Como que le queda. Fue casualidad que acabara aquí. No, a ver, no te pases. No quiero saber... Bueno, en realidad quiero saberlo, pero ahora no es el momento. Me interesa su lore. Sí, sí, cortalo. Listo. Sí, sí, sí. Porque si no me distraigo yo también, ¿eh? Fue interesante. Sobre el plomo. A ver... ¿Pero es de FIA? ¿A qué tipo de información? Lo vimos. Así que... Qué hijo de... Bueno, bueno, bueno. Tiene sentido, tiene sentido. Casi me gana mi sentido egoísta. Pero a ver, tiene sentido. Ninguna información es gratis. Tiene sentido. Casi se me escapa la verdad. Los hijos de Calión sabemos que están... Ajá. 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 Pero ¿cómo carajo conocen a Phaeton? ¿Viven en la jungla? What the fuck? Bien, nos conocen hasta en la jungla, más o menos. Bien. ¿Quieren contratar a un proxy? ¿Será? Pero creo que sí. Bien, a ver, vamos al punto. Quieren hablar con nosotros. Así que la última palabra la tiene por su pollo. ¿Por qué la rechazar? Ahí lo hago. ¡Let's go! ¡Vamos! No hay mucho que dudarla. No tengo opción de negarme tampoco, así que vamos. Tengo que hablarlo con Waze. Las pelotas. Ahora hago el corte sin más pa' y... Estamos allá. No se preocupen. Travesía Estigia. Capítulo 004. ¡Ah! Bueno, vamos a darle un pequeño vistazo y hacemos los cortes. Quiero avanzar tranquilo, como les dije. Aunque esto yo creo que para cuatro veditos lo teníamos cocinado. Como las historias anteriores. Pero... No sé. Por ahí queda un poquito más largo porque le dediqué bastante tiempo al texto. Poco después, en una autopista de la periferia. Bien. Vamos al lugar sin leyes. Donde reina la bronca. ¡Y Roy! Es enorme. Eso me dijo... Mentira. ¡Ah, mirá! Bueno, es un buen cambio. Está bien un poco la ciudad llena de tecnología y demás cositas. Pero esto no está mal. Solo sacame estas cosas de acá, por favor. Que me da miedo. Me da miedo, amigo. Claro, a ver, tenemos una, dos, tres, cuatro. Recién acabo de ver la otra. ¿Y allá en fondo hay otra? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mentira, acá hay otra. No creo que sea. No creo que sea. No creo que sea. Viendo en Youtube Son pequeños detallitos, me gusta siempre ver las dos perspectivas Es que a ver, es hermosa también No me quejo Ah, es una máquina que extrae petroleo Petroleo Es una zona antigua del pozo petrolero Es una zona antigua del pozo petrolero Depende de tu lo pago Para, no puedo dejar de ver a Bel Qué preciosa que es esta desgraciada Qué buena elección que hice, la puta madre Espera, no esperaba menos de ti Esta zona es el antiguo pozo petrolífero La población de aquí todavía depende del petroleo Para sobrevivir Pero creo que se equivocó Amigo, tenés a Bel al lado Haceme el favor porque Billy se te pudre todo Puta madre Ah, nos cagaron O sea, fue a prop... ¿O no? Para, este tiene camión Es el coso inflamable ¿O no? No, no nos cagaron Fue un estúpido que estaba manejando en contramano Genial O sea, o sea Ah, no O sea, o sea O sea, o sea Ya lo dijiste, fantasma No, no nos cagaron Entonces Bien, hay otro Como un poco de carne que se cae Y yo pensaba que iba a ver un espectáculo de huesos rotos Mira, el único que va a terminar con los huesos rotos sos vos Bien, no me importa lo que le pese Tampoco es que le vaya a pasar algo Acá no muere ningún personaje Una que dos piñas y listo Tampoco es una cosa Un hombre Quo Tampoco es un momento Un hombre Quo 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 Hay Quo Quo Por favor, por favor, no te desplazas de este maldito. Creo que es lo mínimo Hay muchas cosas que no sé Como dije, no vi los trailers Así que ando a ciegas, básicamente No vi los trailers por flojera Tan simple como eso Bien, a ver, casi A ver, otra vez la misma historia con Belle A ver, ahora que su hermano no se entere ¿Por qué no nos va a dejar salir nunca más? Antes también casi se va a conocer a San Pedro Y ahora otra vez Che, ¿qué pasa con la música del fondo? ¿Alta guitarra? No me quejo, ¿eh? Me encanta Estoy bien, tranquilo ¡Ay, mi cabecita! A ver, cuando estoy con Belle Me dan ganas de boludearlo un poco, ¿eh? Bien Y bueno, es todo mecánico ¿Qué tan rápido? No parado, no pasó ni un minuto Dos diálogos avancé Tienen una zanahoria Ah, si le añadimos los nuevos datos Oh, buenísimo Bien Hora de chambear, chicos Puedes calcular No era lo esperado No era lo esperado Pero bueno, toca chambear Tocas cumplir con nuestro nombre Hora de colocar la baliza de datos Bien, volvemos a las pantallitas ¿No? Puta madre Yo no quería pelear Perdón el insulto Se me escapó Perdón, se me escapó No quería pelear Y menos con Billy Tengo que... Que bostas No me pueden bajar vida Dice Bien Ay, no quería pelear Aparecieron Olé ¿Qué pasó? Bien Mínimo Ya que nos traje ¿Y eso? Ah Amigo, está buenísimo Amigo, se los bajo solo Te quiero, Babu Amigo, es buenísimo Ay, estos son las bombas Eso es por distraerme Amigo, ¿dónde estás? Está buenísimo Dios, me encanta ¿Por qué revienen acá? Respauden en el otro lado Lacra Salgan del círculo Olé Uy Para, para Ya, fuera de bromas Está buenísimo Concha de normal Perdón, perdón Está buenísimo Mirá cómo se los lleva Les bajo un abate de vida Bueno, ya, listo, listo Fuera Para Lo dejo ahí Listo Está buenísimo, hermano ¿Para dónde voy? Olé Uy Venga para acá Venga con papi Che, la guitarra Para, que le subo mi volumen La música del fondo Está buenísima Pero Respauden Respauden Fuera del círculo Ahí viene Ahí viene No La cagué Cagué Bueno En serio Bueno Le cago el ataque Y encima Ni siquiera puedo pegar bien El combo Qué bosta Pero salí del círculo Porro Está fuera Está fuera Mira, está tocando Amigo Dale, dale Pero Respauden Afuera del círculo Forros Está buenísimo Lo único que evita Que reniegue Es el bambú Lo único Olé Para, che Me están bajando vida Ya, fuera de broma Me encanta Ay, hermano Me encanta Dale, dale, dale Ay, ya fue No lo iba a usar Dios Mirá como los bajo Pero Salí del círculo La Para, a ver ¿Me atacan a mí? Vengan, vengan, vengan Vengan Hijo de puu A ver Ahora sí Se salió del corazón En vez de venir Para mí Retroceden Encima respawneando En el círculo Qué asco Falta Eran 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 tres valijas Me recontra cago en todo Hubiera guardado la ulti Bien Seguí en la más complicada Para Ah Es no Fue sin querer Fue sin querer Pensé que eran los que explotaban Bien, bien, bien Olé Explotan Explotaban En serio Pensé que no La última valija Escuché algo No sé Estoy ocupado Renegando ¿Se escuchó algo? Estaba muy ocupado Renegando Y no escuché A ver, ya Vamos a acabar Con esta payasada Pensé que había una tercera valija No llegué a él Me lo llevo Me lo llevo Está buenísimo Te quiero, Bambú Eso es lo más Bien, cinemática Ay, no Ay, no Esta sí No la esperaba Bueno, hora de correr No vale Billy, protégela Billy, protégela Dios, Dios A ver, tiene que llegar Porfa ¿Que alguien llegue? Eso Goal Headshot, papá Ay, la reina No, pensé que le iba a aparecer Él también Ay, pancha Parece que estás oxidado Dios, que facha No pensé que iba a aparecer Él también Se agradece, por supuesto ¿Qué quiere que haga? Te aplaudo Te aplaudo, hermano Qué satisfacción Qué deleite Me encanta este juego Bien El tutorial Es para los malos Yo no lo necesito Yo aprendo mientras juego Llegó Llegó la reina Bien Se está tilando Perdón No entiende No entiende que procesar todo A ver, ya no le gustó así Ah, y el otro No me lo dieron Bueno, yo quería usar al otro No veo el texto Las tengo que poner Qué satisfacción Papá Quiero ver la ulti de Cesar Ahora A ver, me estoy distrayendo Dios Dios Ah, me vine Hermano, esto es una locura Vamos a ir variando un poco A ver, quería usarlo al otro man también Me interesaba mucho A más que facha Epa ¿Me pegó o no me pegó? Sé que Cesar tiene una especie de tipo de escudo O sea, me refiero a que No la pueden incapacitar fácilmente Creo Por lo que vi Si no me equivoco Si me equivoco No dije nada Bambú El bambú saca una banda Ahí está el otro de apoyo Nomás Bueno, qué lástima Quería usarlo Listo Moriste Sorete Le queda 10 de vida No puede ser tan resistente Dale, me estás cargando Moriste Mirá, no tiene vida Bueno, ahí me comí el ataque Te voy a convertir en aperitivo Ay, Cesar Ay, Dios No puedo Soy un maldito enfermo Son todos re... Una locura No sé Puedo aguantar Eso y más A ver, la importante era Abel Tiene que proteger a Abel Es la única humana Facha A Lighter No lo queme, pobrecito Está tratando de mantener su dignidad ¿Cómo puedes seguir haciéndote el listillo Incluso en un callejón sin salida? Lighter Hay mucho que no sabes Ni siquiera Ni quizá que te vería Che, la música Nice En el punto justo de cosecha Maldita sea Te refieres a que puedes aguantarlo literalmente Parece que tienes a Nicole en un pedestal Che, la música de fondo se está llevando al protagonismo Por eso me quedé callado Quería subir mi volumen y escucharlo porque no podía Pero hermano, que buena guitarra La conferencia Nice Un buen cambio De un joven De un joven Ah, Wise Claro Claro, o sea No, pensé que era cierto Bale dijo que había llamado a Wise Antes de que cayéramos en la cavidad Incluso nos proporcionó una ruta de escape Phyton 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 Tan simple como eso Una máquina de chambear ¿Qué le hubiera dicho? Me halagas Pero no estaría aquí si no hubiera sido por ti Es cierto Gracias, reina hermosa, preciosa Bien, hay que ver El susto que le habrá pegado, amigo Hasta a mí me pasó Casi me agarra un ataque Uy, cayó También estaba corriendo por su vida Un poco más Y se va a conocer a San Pedro por cuarta vez Tercera vez Hermanos, no se pasen Es humana Ah, era eso Claro No aguantó más la corrupción Che, nos estamos pasando de los minutos Ay A ver Eh Lo dejo acá Cuatro minutos las perotas Me tiré media hora en esto, hermano Casi cuarenta minutos Chicos Lo voy dejando acá No tengo nada para decir La verdad Fue Ay Se dieron cuenta Pero la verdad Cómo disfruto esta cosa Tan simple como eso Espero que les haya gustado Y los veo en el siguiente video Adiós Gracias por ver el video